Vecinos de la colonia San Román temen por su integridad física y la de sus hijos, pues un poste de telefonía está suspendido solamente por los cables, representando un peligro latente. Comentaron que a pesar de que ha sido reportado a la empresa telefónica, aún no ha sido cambiado. El poste se encuentra entre la avenida de Siderio Ortegón Cawich y Manuel Cresencio.